2. Conocer y investigar la petición de parte o de oficio presunta violaciones de derechos humanos en los siguientes casos a. Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal b. Cuando los particulares o algún otro agente social cometen ilícitos con la tolerancia o ausencia de algún servidor público o autoridad b. Cuando estos últimos se nieguen infundamente a hacer las titulaciones que legalmente les corresponde en relación con dichos ilícitos particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas 3. Formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas en los términos establecidos por el artículo 102 apartado b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4. Conocer y decidir en las últimas instancias las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdo de los organismos de derechos humanos de las entidades federativas a que se refiere el estado 5. Conocer y decidir en las últimas instancias las inconformidades por omisiones en que ocurran los organismos de derechos humanos a que refiere la fracción anterior y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de estos por parte de las autoridades locales en los términos señalados por esta ley. 6. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables así como la inmediata solución de un conflicto planteado cuando la naturaleza del caso lo permita 7. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país 8. Proponer a las diversas autoridades del país que en el exclusivo ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentares así como de prácticas administrativas 9. Que a juicio de la convención nacional renueven en una mejor protección de los derechos humanos 9. Promover el estudio, las enseñanzas y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional 10. Exhibir su reglamentado interno 11. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos 12. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de reanudación social del país 13. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes 14. Que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados convencionales y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos 14. Proponer al Ejecutivo Federal en los términos de la legislación aplicable 15. La supervisión de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos 15. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales